¡DETÉNGANSE! ¡NO PELEEN! ¡Ahora no hay necesidad de matarse por unas skins caras! ¡Ya tenemos Keydrop! ¡Wow! ¿En serio? ¡Ah! 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 Keydrop. ¿Poseer skins caras? ¡Es mucho más fácil de lo que te imaginas! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Ey! ¡Hugh Haffner! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hugh Haffner! ¡Yeah! 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 ¡Hugh Haffner! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Bravo! ¡Nagodos a Hrip! Hola, salí con un turn. Chicos, voy a ver un par de videos que no estuve al día. ¡No! 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 La estabas ganando, ¿no? ¿Eso estabas haciendo? Ese estabas haciendo. ¡No está bien! ¡Tengo que muteando! ¡Oye de hecho! ¡Oye de hecho! ¡Oye de hecho! ¿Oye de hecho? Bueno, neta, una. ¡Verdad, me estoy trabajando! ¡Sí! ¡Ferraria! ¡No deja de jueg! ¡No deja de jueg! ¡Coyote! Me duele! Vale Gary, gracias por el Prime A ver... ¡Cachete! ¡No les permita jugar! ¡Muy bien! ¡Con cuántos novedados estamos! ¡Que mierda hace! Tipo, se ve muy pelado ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Bueno, torcela está sacado! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Deja de cantar mierda! ¡Yo no canté nada! ¡Sí! ¡Dijiste tapete! ¡No! ¡No! ¡Lo cantó Cracky! ¡Porque cantó! ¡Estúpido! ¡Ahí no mató! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Me la perdimos! Escucha en el fondo ¡Bien! ¡No! ¡Lo perdimos! ¡No! 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 ¡Mira el perdido! ¡No! ¡Mirá el Collander que me salió, amigo! ¡Qué ojé! A mí soy del peor era upper, posiblemente de Argent... No, pero amigo, de uno me hacen romper con AP ahora. Más humillación. ¡Sight! ¡Uno! 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 ¡La tengo yo la bomba, bro! ¡No te preocupes! ¡Uno! ¡Uno! ¡Hala mierda! ¡Erró el cielo! ¡Cualquier lado que la tiraba en medio estaba bien! ¡Le erró! ¡Ese en qué concha rebotó! ¡Le erró! ¡Tiene fran! ¡Baldu, mirá! ¿Qué mirá, Baldu? ¿Qué mirá, Baldu? ¿Qué mirá, Baldu? Estoy mirando a Potti, callate. ¿Murió Potti? Creo que este está afuera. ¡Este está afuera! ¡Este está afuera! ¿Qué mirá, Baldu? ¡B***a, boludo! ¡Este está afuera! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¿Por qué se vuelve? Mirá, me acuerdo de esta. ¡Ey! ¿Por qué te volvés? ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡Lo oscuro! ¡Ey! ¡Lo esperamos! ¡Lo esperamos! ¡Esta lo esperamos! ¡Criamos la ventana! ¡Uuuh! ¡Hijo! ¡Un panículo! ¡Tire, tire! ¡Tire, tire! ¡La T, eh! ¿Qué bota de ahí? No, le tiraste para la cancha. ¡Dame ya! ¡Me quedé con tu culpa! ¡BAL! ¡No, lo reo, boludo! ¡No, MISI! ¡BAL, digas! ¡MISI! ¡No lo puedo creer, amigo! ¡Todo nervioso! ¡No, se mírlo! ¡Nos tenemos que empezar con el misil. ¡Oh! ¡Oh! No sé, que me puedo borrar. Amigo, tranquilo. Sabe que se hace una foto nomas. No. No, no para, no para. ¡CALLATE! Claro, amigo, no me Lo estoy al borde de banearlo, boludo Por favor, amigo No te callas un segundo Chicos, callo, alto Por dios, amigo, como janea Me callo el internet, flaco Pero alguien sabe que le paso o se le cayo el stream nomas Se le cayo el stream nomas Ahí cayo, ahí cayo, ahí cayo No sé qué onda, entró pero no es donde a mi Se levantó de la PC seguro Si, ahora se le va a caer de nuevo No, papá, si, papá Nada para ganar lo de nuevo No, papá No, papá Se le va a caer de nuevo No, papá No, papá Se le va a caer de nuevo ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Vamos a chocar una deuda? ¿Vamos a chocar una bomba? ¡Gol! ¡Orme! ¡Oh, no! ¡Media, media! ¡Sí, sí! ¡Ay, me da buen! ¡Ya le miro la cara y ya... ¡Ya te, me da buen! Ya estoy semi-tentado Tapete, tapete, tapete Ay, lo escuché tarde, 50 HP Bien, bien, bien No, al primero lo mate, después ya no podía... Con AP, con AP, con AP último Uno más, me parece A la izquierda, izquierda Ah, qué viejo que está Callate la boca burrazo Haceme el clip, por favor Cerca, cerca, cerca abajo No, 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 no No, no, entonces, no hay la nota No, Valdeneta Sí, Valdeneta ¡Cache Nita! ¡Nita! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡16! ¡Mira, click derecha! Arriba, arriba, dios Quiero tenerte aquí, mi nena En una noche serena Amándonos bajo la luna llena Vivo y por ti me desvivo A ver si consigo ser Más tachas que un amigo ¡Me tiro acá, mujer! ¡Muy bien! ¡Se pico en la caja! ¡Nada, no! ¡No, no! ¡Eh, baldu! ¡Valdu! Y ahora que me tiran acá Esto es tremendo, amigo Escuchen esta, Coco ¿Por qué no vivís con Baldu? Vos tenés remoca en la pared y Baldu tiene muebles Es un pelotudo ¿Qué fueron B? Mati se lo ven hace por los 21 meses, perrito malvado ¡Me mató por Rata! Me mató a mí, me mató a mí ¿Quién es? No, me dejaste morir bastardo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Alguien pusieron el audio! ¡No! ¡No lo puedo creer, amigo! Yo te juro que no me di cuenta, pero... Te das cuenta ¡Claro! ¡Eh! ¿Qué fueron B? ¡Me mató por Rata! ¡Me mató por Rata! ¡Fue el audio! ¡Ah! No es audio ¡Qué fue el audio! ¡Me mató por Rata! ¡No! ¡Me mató por Rata! ¡Me mató por Rata! El capo se levanta todo secundito ¿Quién es? No, te dejaste morir, bastardo ¿Quién es? Tengo las pantuflitas Una concha loca la cosa Oh, fue un sonido el TS Nah, no me la conté Si, fue el TS ¿Fue el TS o no? Si, fue el TS Ah bueno, boludo Ok Vamos Y nuestros pantuflas Fue un clon Uno, dos, dos Más ¡Los hijos de puesta! ¡La concha de ****! ´00L ¿Qué pasa? Están todos cogidos. ¿Qué tanf***? Pueden pasar más ¿eh? A T. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿No te gusta que empatemos? ¿O querés perder?